Una secundaria, una secundaria, de una secundaria Porque tú crees que son de la bendita Y ser linda muchachita, de cabello tan bonito seguro Bailando conmigo, me hundiró sobre ella de mí Linda muchachita, de cabello tan bonito seguro Bailando conmigo, me hundiró sobre ella de mí Y la vuelva se llena de suelo, vuelva, ha, 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 ha Te quiero ya tus besos, que me hacen tanto mal Me guardé nunca alejé, de ella de mí Una secundaria, de amor, en una sella de mí Me guardé nunca alejé, de ella de mí Y ser linda muchachita, de cabello tan bonito seguro Bailando conmigo, me hundiró sobre ella de mí Y ser linda muchachita, de cabello tan bonito seguro Bailando conmigo, me hundiró sobre ella de mí Hey! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!